¿Cómo van? Hola, Yanita, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Estás como al ritmo de la champeta, ¿no? Me encanta, Tríbaro, sí, señor. Bueno, pero eso viene más adelante. Comencemos con cine latino, ¿te parece? Me encanta. Luego de ser parte de la sección de descubrimientos del Festival Internacional de Cine de Toronto, el documental Jeffrey de la Dominicana Janilis Pérez participó en la edición número 18 del Festival de Cine de la Habana de Nueva York. El personaje central es un niño de escasos recursos que se ocupa limpiando vidrios de carros en los semáforos de las calles dominicanas. Al igual que muchos menores que viven como él, Jeffrey lucha por sobrevivir en un sistema económico carente de balance y se alimenta de sueños que le permiten soportar su realidad actual y lo alejan de recuerdos dolorosos. Por eso, Jeffrey quiere ser un famoso cantante de reggaetón. Para la hora de la producción, invitamos a Janilis aquí a nuestros estudios. Oigan la charla. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Una película maravillosa. Felicitaciones. Gracias. Que tiene una narrativa impresionante en la que se encuentran dos formas bien interesantes, que son la ficción y el documental. ¿Cómo lograste articular estas dos formas de expresión? Pues yo siempre he estado como muy interesada en esa línea, en esa línea que es acercarte a la realidad, pero al mismo tiempo hacer soñar a la gente, la ficción. Entonces, de cierta manera, desde que he hecho cortometraje he estado muy interesada en eso. Cuando decido hacer Jeffrey, que es la vida real de este niño y decido seguirlo y seguir su familia, pues no me quedaba de otra que capturar la realidad, pero al mismo tiempo hacer soñar a la gente con la magia del cine, las cámaras, los planos. Y así es que nace, pues, Jeffrey. ¿Cómo lo encontraste a él? En su lugar de trabajo. En República Dominicana él trabajaba en una avenida y ahí estaban con otros niños y él me enamoró por su carisma. Y muy inteligente, además, la manera como me respondía. Le pregunté dónde vivía. Cuando voy a su casa, me enseñé a la familia y todo. Detrás de su casa está un río y un árbol. Y un árbol bellísimo. Y me digo, ay, qué lindo árbol así, ¿no? Y me dice él, ah, sí, yo vengo aquí todos los días, pero antes de que oscurezca, porque este árbol camina de noche. Y ahí fue que yo dije, este es el niño, porque ya yo había visto la parte adulta de él en la calle que yo quería reflejar y por la cual quería contar este tipo de historia, ¿no? Por la cual quería buscar este tipo de personaje real. Y cuando me dijo eso, dije, este es. Y luego me dijo que bailaba reggaetón y que tenía un sueño, el sueño de ser cantante de reggaetón. Y así empezó toda la aventura que duró cuatro años. Cuatro años. Oye, muy talentosos además. Sí. Uno ver a película y quedar con la canción metida en la cabeza. ¿Te pasó lo mismo? ¿Te contagiaste ese talento? Sí, absolutamente. Los tres brazos, que se llama la canción, se nos quedó en la cabeza, no solo a mí, sino a las personas que iban conmigo a hacer el proyecto. Y cuando íbamos en el carro, cuando estábamos ya cansados, poníamos los tres brazos, mi barrio, mi vida y así. Él me enamoró desde el principio porque, como te digo, es un héroe. Para mí es un héroe. Pero no solo él, todos los niños que trabajan en la calle porque, o sea, es súper difícil. A mí me intrigaba mucho el saber por qué, por qué están ahí, cómo es posible que estén a tan poquita edad. Él desde los seis años está trabajando en la calle. Entonces era una manera como de abrir una ventana y de enaltecer o highlight, ¿no? Este tipo de personajes que son héroes para mí y que merecen como toda la atención del mundo. Y una manera como de hablar, ¿no? Un poco también del tema. Aparte de soñar con él, cuando vemos la película, que no es solamente la parte realidad, ¿no? Sino es como soñar con él y entrar en su vida. Y compartir sus sueños. Eso. Tú mencionas que a muy temprana edad estos niños empiezan a trabajar pero también son expuestos a cosas que no deberían, como la violencia. ¿Hubo algún momento en este periodo de cuatro años en que sentiste miedo, en el que te arriesgaste algo que tal vez no debías? Bueno, es muy buena pregunta porque fueron tantos momentos que yo ahora los olvido o como que quiero olvidarlos porque, bueno, lo más lindo es como el resultado y era lo que yo buscaba, como llegar a terminar la película y lo demás lo ignoraba. Porque hay muchas, muchas cosas que pasan donde él trabaja. Mucho peligro, como lo dicen los carros. Gente mayor que viene y los roba también. Les roba el dinero, los amenaza. Muchas cosas que, bueno, no vamos a entrar en todos esos detalles, pero sí. Siempre estuvo ahí como ese peligro, siempre al lado de nosotros. Pero nuestro personaje es tan positivo que además él nos cuidaba de cierta manera y nos advertía. No, aquí sí, aquí no. Tiene la experiencia de dónde meterse y dónde no, claro. Sí, esto sí, esto no, ya tenemos que cortar, nos decía. Una vez, por ejemplo, en su barrio detrás, filmando el árbol, que es hermoso, y el río, las personas que van a ver la peli, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo. Lo interesante es que en este lugar, que nosotros lo filmamos para mostrar que él se refugia en este árbol, es bastante peligroso. Ahí cruzaron unas personas del otro lado del río, unos hombres que venían como armados, pero él nos advirtió a tiempo y pudimos salir con las cámaras y todo y no nos pasó absolutamente nada. ¿Qué se siente cuando una película participa en esta elección en un festival de cine de Toronto y luego viene a Nueva York en este festival tan importante y que es tan bien curado? Sí, bueno, una súper sorpresa, más bien una bendición enorme. Debo decir que sí, estoy súper agradecida, yo creo mucho que Dios está ahí con nosotras, ha estado con nosotras desde el principio y ha sido bellísimo. Y luego en Toronto recibimos un premio con películas hermosísimas, buenísimas y de ahí hemos viajado a muchísimos festivales extraordinarios y luego aquí en Nueva York es como que ¡guau! ¿Qué más podemos pedir? Bueno, me siento feliz, bendecida y muy agradecida con Dios, la vida y toda la gente que me ha ayudado y me ha abierto las puertas. Después de explorar el lenguaje del corto, ¿qué tan rico es tener más tiempo para desarrollar una historia? No me refiero a los cuatro años, me refiero a la extensión del filme. Bueno, fíjate que en un corto tú puedes igual contar una historia, pero claro, en un largo puedes desarrollar más el personaje y esa es como la diferencia, así lo veo yo. Ya estoy encantada con el largo, entonces el corto veremos, ya veremos, pero es muy bueno, yo creo que hay que comenzar por ahí, porque eso te va entrenando y puedes contar perfectamente una historia, simplemente que más cortica. Para terminar, la pregunta difícil, esta es una historia de sueños, es una historia de un personaje fantástico, ¿cuál es el corazón de Jeffrey para ti? El corazón de Jeffrey para mí. Yo creo que Jeffrey es una persona, un joven lleno de esperanza y de fe, que eso es lo que lo hace bastante particular, aparte de todo lo que ya mencioné. Y creo que es también como el mensaje que lleva la película, a pesar de la realidad que está ahí dentro plasmada. Entonces, esos dos componentes, esperanza y fe, yo creo que son muy importantes cuando tú tienes sueños, cuando quieres alcanzar metas. Y luego hay que tener paciencia y esperar que con la fe se llega. Con la fe se llega, sí, eso es verdad. Muchísimas gracias por haber venido a visitarnos hoy. Y te esperamos acá con tu próximo largo. Gracias, muchas gracias. ¡Liani! Ahora mismo, ahora mismo tienes una sola pintura. Yo cuando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!